La Universidad Camilo José Cela y el grupo HM Hospitales han unido su amplia experiencia y conocimientos en un innovador proyecto de formación universitaria en ciencias de la salud. En el curso 2022-23 inicia el grado en odontología con un enfoque práctico que favorece la inmersión de los alumnos en la experiencia sanitaria. La UCJC y HM Hospitales ponen a disposición de los alumnos las mejores instalaciones y la tecnología más avanzada, además de un equipo docente formado por profesionales en ejercicio con una alta producción científica. Con metodologías innovadoras y dentro de un marco teórico práctico, la UCJC proporciona la mejor experiencia de aprendizaje, un modelo de enseñanza presencial con elementos virtuales en sus campus de Madrid. La Clínica Universitaria Odontológica de HM Hospitales cuenta con el equipamiento necesario para todo tipo de tratamientos adaptados a la actividad docente. Los estudiantes pueden asistir y colaborar en tratamientos quirúrgicos, de implantología y de ortodoncia. Además, están continuamente asesorados por profesionales especializados en prótesis, endodoncia, periodoncia, estética, patología de la articulación temporomandibular y dolor orofacial. Además de disponer de aulas, quirófanos y laboratorios con conexión de vídeo y audio, la Clínica Universitaria Odontológica de HM Hospitales cuenta con medios radiológicos de diagnóstico avanzado. Todos los puestos de trabajo están conectados, lo que facilita el acceso a la información que se transmite al paciente. El grado en Odontología de la Universidad Camilo José Cela y del grupo HM Hospitales proporciona las competencias necesarias para ejercer la odontología en sus diferentes fases, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. En la Universidad Camilo José Cela tenemos el compromiso de educar a los mejores alumnos con una educación superior que impacta en lo que sabes, en lo que haces y en quién eres.